Devocional John MacArthur, 8 de diciembre. La necesidad del estudio cuidadoso de las Escrituras. Segunda de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La persona que no es un estudiante dirigente no puede ser un intérprete exacto de la palabra de Dios. La Escritura indica que esa persona no está aprobada por Dios y debería estar avergonzada de sí misma. Usualmente la gente no apoya la falsa doctrina a propósito. Ellos cometen el error debido a la pereza, ineptitud, negligencia o necedad al manejar la Escritura. En Segunda de Timoteo 2.17.18 Pablo describe el impacto destructivo de los falsos maestros de esta manera. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. El verbo griego traducido extraviarse es astochi, que significa literalmente perder la huella. Sugiere que Himeneo y Fileto estaban dirigiéndose a la verdad y simplemente la perdieron. En realidad no estaban intentando concebir el error, pero siendo descuidados y sin cualidades para manejar la verdad, volvieron a las profanas y vanas palabrerías. Y éstas los condujeron a concluir que la resurrección ya había sucedido. Y su error, absurdo como era, ya había afectado la fe de otros. Ahora se estaba expandiendo como el cáncer. Es precisamente por eso que en el versículo 15 Pablo impulsaba a Timoteo a ser un diligente estudiante de la palabra de verdad. A lo que Pablo estaba llamando exactamente era al opuesto de la improvisación espontánea que sucede en muchos púlpitos contemporáneos. Eso es un peligroso enfoque mortal. Invariablemente pervierte la verdad y trastorna la habilidad de la gente de diferenciar entre la sana doctrina y el error. No podemos establecer principios bíblicos sanos para el discernimiento hasta que entendamos lo que significa la Escritura. ¿Qué pasajes bíblicos le ayudaron a exponer la falsa doctrina que ha oído? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.